¡Buenas, gente! Hoy comenzamos una nueva serie en el canal. Vamos a comenzar jugando una nueva campaña en Warhammer 40.000 Dawn of War 2. Vamos a ver antes la cinemática inicial. Pronto llegan más de los míos. El planeta será nuestro. Esta guerra la perdisteis antes de empezar, nefios. Amenaza primaria localizada. Tomando posiciones. Neutralizando. ¡A cubierto! ¡Hermanos, atacad desde el cielo! ¡No! 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 Bienvenido, destruidos. Este planeta es nuestro, bruja. No, este planeta es suyo. Bien, y ahora que estamos en posición, vamos a comenzar una nueva partida. Voy a borrar esta. Y comenzamos una nueva campaña. Ponemos nombre a nuestro comandante. Tenemos cuatro niveles de dificultad, que serían fácil, normal, difícil y muy difícil. Vamos a empezar en normal. El capitán Davian Zull y un puñado de marines espaciales lideran la defensa de estos mundos. Ahora, otro marín espacial se une a su desesperada lucha. Un comandante recién ascendido, dispuesto a tomar el mando en estos momentos. Tú eres ese marín espacial. Y vas a tener que inclinar la balanza hacia la victoria. Día 1. Aguantar junto a tus hermanos, Calderis. Comandante Fillio, eres Fillio, un marín espacial ascendido recientemente al rango de comandante en jefe. Te han enviado a Calderis a ayudar al capitán Davian Zull a repeler una enorme invasión orca. Dada tu reputación, el capítulo espera que seas capaz tú solo de cambiar el curso de combate y de salvar Calderis. Eres un hombre de pocas palabras y tienes fama de mantener la calma en las situaciones de mayor presión. Siempre encuentras el camino a la victoria en las condiciones más adversas. Calderis. Los cuervos sangrientos escogemos a los iniciados de entre fieros guerreros de este mundo. Calderis es la raíz y el futuro de nuestro capítulo. Y ahora, los orcos quieren robárnoslo. Es algo que no podemos permitir. Calderis. ¡A cubierto! ¡Exploradores! ¡Mata a los orcos que estén en campo abierto! ¡Cocóigan ante nosotros! ¡Demonios alienígenas! ¡No se interran con un fuego! Bienvenido, soy el capitán Davy Anzul y estoy al mando aquí en Calderis Luchamos contra los orcos que amenazan este mundo Habéis descendido justo en la zona de combate Me encuentro al norte junto con varias escuadras de iniciados Estamos bajo fuego cerrado y perdemos el control de los flancos Desplázate al norte y danos apoyo Bien, objetivo principal, ir al norte Tenemos al comandante Fillio y a Tarkus y sus hombres Vamos a ir avanzando, utilizando las coberturas Vale, tenemos orcos ahí Bueno, esta primera misión funcionará también de tutorial Como veis he enviado al comandante en cabeza porque tiene una espada sierra Y les va a partir la cara a Melec Y Tarkus, que tiene armas de fuego Lo hará a distancia Vamos a ir pillando Venga, pillad cobertura Como veis algunas de las coberturas se destruyen Así que vamos a ir con cuidado Vale, hay que evitar, en la medida de lo posible Hay que evitar que los orcos entren en combate cuerpo a cuerpo con Tarkus Así como que este combata fuera de cobertura Vamos a cargar hacia ese grupo de orcos Ahí está Vale, activamos la habilidad de Tarkus Vamos a sacar a Tarkus de aquí Que nos lo están reventando El comandante que siga El comandante está manteniendo a los orcos a raya De acuerdo, aquí ya nos están presentando las unidades aliadas Que como podéis ver Nuestras unidades están en azul Los aliados en amarillo ¿Y dónde cojones? Ahí está Vale, aquí está pasando algo Hazme un momento Mirad las opciones Sí, vale Perfecto Muy bien Tenemos todo al máximo Vamos a cargarnos a estos cabrones ¿A dónde vas? Muy bien, comandante Pero los pieles verdes No tardarán en volver a atacar Necesito que tú y el sargento Tarkus Os ocupéis de repelerlos Sube a las ruinas que hay al este Y prepárate para la próxima oleada orca Bueno, vamos a echar un guardado Me cago en mi puta vida Ahí Joba Vale Vale Será muy loco Muy hardcore guardar Aparte No sé si se podía guardar aquí No, no se puede guardar durante las misiones Se puede guardar tras las misiones Escuadra táctica reposicionando Veículo orco Manteneos a cubierto Ese camión tiene un arma pesada Más disparos Menos morir Cretino Vale, vamos a cargar Ahí está Voy a cargar contra ese Contra el camión directamente Que se vea que el comandante No le tiene miedo a nada Eh, cuidado con este cabrón Que nos la lía El señor Batzapa Vamos a hacerle una carga Parece inmune a ella Vamos a lanzarle una granada Vale, ahí está Granadita ahí Listo Bien hecho comandante Esos orcos han abierto una ruta Por los montes Avanzad Y selladla El jefe ha levantado el vuelo rápido Tiene razón Con ese camión Suyo Localiza el campamento orco También deberíamos explorar los mapas Porque nunca se sabe Cuando podemos encontrar Algún objeto O alguna historia Apunta a esta casa de almacenamiento Vale Esto nos recupera Las granadas Que hemos utilizado Entre otras cosas De acuerdo Vamos a avanzar Con el comandante Aquí tenemos El campamento orco Y ahí hay unos cuantos orcos Vamos a enviar Al comandante en cabeza Seguido de Tarkus Y sus hombres Ahí está Pero primero que entre el comandante Y muchos puntos de cobertura Para la aproximación Los orcos están usando Una torre cercana A la entrada de la cueva Mi escuadra puede tirarla Con una granada Vale Pues una granada Para tirar Esa estructura Y han subido de nivel Tanto Tarkus Como nuestro comandante Veamos Los orcos Los orcos han almacenado Combustible y munición Cerca de la entrada Una granada bien lanzada Podría derribar Toda la cueva Buen trabajo Marines espaciales Los pieles verdes No usarán esta ruta De nuevo En mucho tiempo Pero el líder Consiguió escapar Antes de que lo matásemos Era nuestra oportunidad De cortar Esa invasión De raíz Pronto volverá A aparecer Tarkus Y cuando lo haga Estaremos preparados Los Thunderhawks Están en camino Preparados para esta acción Esta victoria Será largamente recordada En los salones De la gloria Vale Después de cada misión Nos recompensan Con un objeto Que podemos utilizar Con alguna de nuestras escuadras En este caso Una espada sierra mejorada Además de que Hemos subido de nivel Tanto con Tarkus Como con nuestro comandante En jefe Y aparte de la espada sierra También hemos conseguido Un Volter mejorado Bienvenido al crucero De asalto Armageddon Comandante Calderis está enfrentándose A una invasión masiva De los orcos Que amenaza Con extenderse Por todo el sector Llegan señales de socorro Urgentes De otros sectores cercanos Pero debemos Concentrarnos aquí Necesito que te encargues De un asalto Que está teniendo lugar En la superficie Desciende hasta el punto Marcado en el mapa planetario Y comienza a presionar El flanco de los orcos Muy bien Antes de nada Vamos a ver A nuestro comandante Le vamos a dar La espada sierra mejorada Y a Tarkus Le vamos a dar El Volter mejorado Como han subido de nivel Tienen ahora puntos Que podemos invertir En ellos Vale Vamos a meterle Dos puntitos En cuerpo a cuerpo Y desbloqueamos La habilidad Grito de guerra Durante un tiempo El comandante en jefe Realiza ataques especiales Con cada golpe Causando daño Y derribando a los enemigos Además El comandante en jefe No puede ser derribado Bueno Básicamente Tenemos cuatro ramas De habilidades Salud Daño a distancia Daño cuerpo a cuerpo Y la energía necesaria Para nuestras habilidades Cada X puntos Pues iremos desbloqueando Distintas habilidades En las distintas ramas Y esto es así Para todas nuestras escuadras Y para nuestro comandante Además de que Los podemos equipar Con armaduras Armas Accesorios Y demás Veis ahora tenemos Unas cuantas armas Y accesorios disponibles Que hasta que no tengamos Cierto nivel No podremos utilizar Luego tenemos aquí A Tarkus Por ejemplo Que con los dos primeros Puntitos Los podríamos Desbloquear Por vocación Que hace que todos Concentren su fuego Sobre la escuadra De Tarkus Pero vamos a meterle En energía Para en el siguiente nivel Tener una ranura De accesorio Extra Bueno esto ya sería Ir mirándolo Pero vamos a ir Poco a poco Bueno ya tendríamos Los puntos Ya tendríamos El equipamiento Disponible Y ahora vamos Al mapa de campaña De momento Solamente podemos Estar en Calderis Luego podremos Desplazarnos Por otros mundos De este sector Retoma la aldea Afueras de Argus Las comunidades De los páramos Al este del asentamiento De Argus Sirven de enlace Entre el desierto Y la capital planetaria Los pieles verdes Los pieles verdes han ocupado Una aldea cercana De Argus Esta aldea Se encuentra En una ruta De abastecimiento Vital Si no la desalojamos Calderis Podría caer El sargento Habitus Y su escuadra De marines espaciales Devastadores Defendieron la aldea Pero al final Cayeron Hay que retomar La aldea Y expulsar A los orcos Para ayudar En esto Voy a poner Al sargento Sairus Y a su escuadra De exploradores A tus órdenes Su experiencia En infiltración Te será muy valiosa Vale Esto quiere decir Que vamos a Conocer a otra escuadra Que podremos controlar A lo largo De la campaña Al sargento Sairus Y a sus exploradores La recompensa Por completar Esta misión Es la servoarmadura Mejorada Y nuestro objetivo Es retomar El asentamiento Imperial Sargento Tarcus Escuadra táctica Un veterano Con siglos de experiencia En campaña Tarcus lidera Sus marines tácticos Con confianza Y una determinación De acero No se enfada fácilmente Es un segundo Al mando firme Y un experto En táctica Tarcus Sirvió con Davian Zul En la campaña De Cronus Y pronto se convirtió En uno de los consejeros De más confianza De Zul Tarcus Se distinguió En dos ocasiones Durante la campaña Primero contra los Tau Y luego contra los Necrones Por su valor Le fueron concedidos Honores de Exterminador Hacer la guardia Es chungo Deberíamos estar Pisoteando humanos Otra vez Como en la ciudad Espera ¿Has oído algo? Objetivo recibido Sairus Armageddon En posición Marines Noticias alentadoras Avitus El líder de la escuadra Que defendió la aldea Sigue vivo Los orcos Lo incapacitaron Pero parece que no pudieron Terminar el trabajo Avitus Es demasiado testarudo Para morir Eso parece Sairus Hay una posición De vigilancia Orca Entre tú y Sargento Avitus Aproxímate Con sigilo Y elimina Los pieles verdes Entendido Vale Tenemos ahí Una pistolita Volter Que acabamos De conseguir Vamos a ir acercando Ahora tenemos Dos escuadras Más al comandante Y los vamos a reventar Por supuesto Vale Estos vienen a buscar El combate cuerpo a cuerpo Se lo vamos a dar Vamos a sacar a Sairus Y vamos a activar Su habilidad de infiltración Sairus puede hacerse invisible Y avanzar sin ser visto Una carga de demolición Derribará esa torre Guardias orcos eliminados Excelente Sairus La posición de Avitus Está en tu pantalla táctica Revívelo Para que pueda unirse A tu ataque Vale Voy a enviar Mis dos escuadras A proteger los flancos Y el comandante Que reviva Al sargento Avitus Esto sigue creciendo De tutorial Nos están Enseñando a reanimar Avitus orcos Han encontrado Otro paso Por las colinas Hay una baliza Repetidora Cerca de vuestra posición Defiéndela Y podremos desplegar Refuerzos Para tus escuadras Colocamos a nuestros hombres Vale Cuando nos ponemos Cerca de una baliza Nos pueden reforzar Las escuadras Excelente Avitus y su escuadra De devastadores Están en plena forma De nuevo Ahora entrad en la aldea Y eliminad a los orcos Comandante Vale Pues estos estarían Avitus Vamos a enviar Avitus Y voy a enviar A mi comandante En cabeza Vale Voy a Avitus Aquí Debería ponerse A cubierto Comandante El fuego De cobertura De mi volter Pesado Cercará A los pieles Verdes Y el comandante Listo Para salir En cualquier momento Los volters Pesados Son letales Pero lleva tiempo Prepararlos Y su alcance Es limitado Vamos a por estos Ahí está Que avancen Que avancen Que avancen Si pueden Hay una segunda Baliza Repetidora Cerca de vuestra Posición Activadla Para terminar De asegurar La aldea Vale Voy a meter Al franco Aquí A estos tíos Aquí Ahí está Excelente Excelente Comandante La aldea Está en nuestras manos Vienen más orcos Comandante Prepara tus fuerzas Para repeler el ataque Esta aldea No debe caer Otra vez Se acercan Los orcos Vale Nos mandan Meter aquí A Avitus Así que será Por algo Vale Ahí está Venga Salid de ahí Y el comandante Voy a enviar al comandante En cabeza Que no se vuelva A repetir Esta mierda De lanzar Granadas Vale Vamos a activar La huida Para que Sairu Salga pitando Hostias Hacia el punto Más cercano Cuando pulsamos Esto La retirada La orden de retirada Nuestras unidades Salen cagando Hostias Ahí está Todo se ha cubierto Vale Lo tenemos Lo tenemos controlado Cuando pulsamos La orden de retirada Lo que os estaba diciendo Nuestra unidad Correrá hasta el punto Asegurado Más cercano Y ahí podremos Recuperar O sea Recibir refuerzos Para la escuadra Y sobre todo Recuperar vida Más rápido Los Thunderhawks Se acercan Para llevaros Al Armageddon Vale Era otra misión Corta Servo Servoarmadura 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 mejorada Además hemos recibido Un rifle de francotirador Y una pistola Volter Y han subido de nivel Las dos nuevas escuadras Que tenemos De hecho comandante Esos orcos Pagarán por su ataque A la aldea Con la aldea Despejada Podemos defender La ruta principal Hacia la capital Los pieles verdes Conocían nuestros puntos Más vulnerables Capitán Zul Cyrus tiene razón Alguien manipula A los orcos Les indican Objetivos estratégicos Si queremos Ganar esta guerra Debemos averiguar Quien está Utilizando Los pieles verdes Vale, ahora ya tenemos Dos misiones posibles Vamos a mejorar Al señor Avitus Vamos a darle Dos puntitos En ataque a distancia Porque con dos puntitos Desbloqueamos Óptica avanzada Todas las armas A distancia Que use Avitus Tienen alcance ampliado Tienen todavía Más alcance Bien Cyrus Que usa Unas armaduras Distintas Al resto Entonces ya le damos Una armadura ¿Y qué le podemos dar A Cyrus? Energía Conseguimos quietud La infiltración No consume energía Mientras Cyrus Y su escuadra Estén quietos Queremos conseguir También reanimación Callada Puede revivir A los líderes De escuadra Aliados Sin ser detectado Mientras está infiltrado Esto Es de lo mejorcito Que hay ¿Por qué? Porque en invisible Puede levantar Al resto de miembros De nuestro equipo Con lo cual Vamos a ir Antes de nada Vamos a ir a por esto Vamos a ir a por este mínimo Luego ya veremos Si repartimos más puntos O cómo lo hacemos Muy bien Cyrus listo A Avitus A Avitus Le podríamos dar La servo armadura Ups Yepa A ver Joder Lo dicho A Avitus Le podríamos dar La servo armadura Ahí está Por darle algo O le Espera Se la podríamos dar A nuestro A nuestro héroe Que es el que va Cuerpo a cuerpo Tiene más sentido De acuerdo Ahí estamos Tenemos El objetivo Gutrencha Asentamiento de Argus La capital planetaria De Calderis Ha sufrido los pillajes De Xenos Y bandidos por igual O El ataque de Skyquila Paso alto De Tangier Las rutas comerciales Cruzan Las altas mesetas De esta región Donde hay varios Asentamientos Mineros Y de mercaderes ¿Qué queréis que os diga? Creo que vamos a ir A por Skyquila Comandante Los orcos Han dañado Otro objetivo Vital Un noble orco Llamado Skyquila Lideraba Las tropas orcas Este noble Lidera Una escuadra De orcos Equipados Con primitivos Retro reactores Los soldados De asaltos Son orcos Especialmente brutos Que golpean Rápido Y escapan Antes de que lleguen Los refuerzos Elimina Skyquila Así ganaremos Un tiempo precioso Y podremos descubrir Quien guía A los orcos De acuerdo La recompensa Es una armadura De infiltradores O sea Para los infiltrados De Cyrus El ataque de Skyquila Día 3 Sargento Cyrus Escuadra de exploradores Un marine espacial Veterano Con una temible reputación Cyrus ha decidido Dedicarse a entrenar A los iniciados Que sirven como exploradores De los cuervos sangrientos Para perfeccionar Sus habilidades Y convertirlos en Marines espaciales Completos El sargento Cyrus Prefiere las técnicas Sutiles Y poco convencionales No siempre populares Entre el resto De los marines espaciales Sin embargo Estas tácticas Le han hecho ganar La atención De los guardianes De la muerte Un cuerpo de élite De cazadores De alienígenas Que sirven A la inquisición Imperial Pues vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente De Adiós.